La entrevista se sube todos los días a 360podcast.es El primer hub de podcast en El Salvador O puedes volver a escucharla por Spotify Google Podcast, Apple Podcast Amazon Music o TuneIn Dale click a la campanita para que recibas la notificación Este día en el Corre Corre de la Mañana Le damos la bienvenida a Hoy está con nosotros Ramón Rivera por primera vez Con Diana Verónica y Tony Él es el director nacional del partido político Vamos Ramón, bienvenido Gracias, gracias Diana Verónica Gracias Tony Y gracias por la invitación de esta mañana Hay mucho que conversar Vamos, tiene un diputado Es la diputada Claudia Ortiz En la Asamblea Legislativa Que hay que decir que Claudia por diferentes corrientes políticas Pues en muchos momentos ha sido nombrada como una posible candidata a la presidencia de la república Pero ella lo dejó claro y dijo no voy a correr por ese espacio Ella dijo que está clara de su papel desde la Asamblea Legislativa Desde la Asamblea Y para aclarar rumores, ¿Claudia Ortiz buscará la reelección como diputada? Sí, efectivamente, Claudia ya lo hizo público que ella va a lanzarse nuevamente como candidata a la Asamblea Legislativa por un nuevo periodo Por el departamento de San Salvador, ¿verdad? Ramón, ¿cuántos años en política? Bueno, realmente entré en política en 1987 Con la fundación del Movimiento de Solidaridad Nacional Que era un partido de oposición en aquel tiempo Todavía el FMLN no era partido político ARENA y el PDC eran los partidos, digamos, fuertes Y Solidaridad pues nació en ese momento para presentar una alternativa a la guerra Porque ese era el punto crítico de ese momento Era terminar la guerra Así que así es como incursiono en la política a los 31 años En el Movimiento de Solidaridad Nacional Y ahora pues dirige a nivel nacional al Partido Vamos Bueno, estoy ocupando realmente un papel temporal Dado que nuestro secretario general pues renunció Y todavía no hemos tenido elecciones internas para elegir en las nuevas autoridades Y pues el partido me nombró director nacional interinamente mientras eso sucede O sea, usted ya estaba dentro del partido Vamos, ¿verdad? Y ante la coyuntura pues acepta esta invitación para ser el director nacional Y en un momento en donde hay mucha especulación sobre los partidos No sé si es bueno o malo decir de oposición Porque son los partidos que no están en el gobierno, ¿verdad? Pero la palabra oposición es demasiado fuerte porque es como oponerse a todos No, es fiscalizar la acción del Estado, ¿verdad? Y proponer y denunciar, Ramón ¿En qué momento se encuentra en estos días el partido Vamos, dada la coyuntura política? Bueno, primero gracias por esa, digamos, discusión sobre si somos oposición o que somos Porque a mí me gusta ver a Vamos como un partido más bien propositivo Y yo creo que Claudia ha hecho un excelente papel en ese sentido Ha hecho muchas propuestas que lamentablemente ni siquiera se han discutido en las comisiones Mucho menos se han llevado a voto en la Asamblea Pero bueno, realmente quisiéramos proyectarnos como un partido propositivo realmente Y eso es por lo que estamos trabajando Y yo creo que si logramos posicionar a más diputados y diputadas como Claudia Yo creo que podríamos tener un país muy diferente Yo creo que el rol de la Asamblea Legislativa se ha visto, perdón, totalmente disminuido Dado que no hay discusión, no hay debate No hay propuestas que salgan realmente de los diputados Y sabemos que la bancada mayoritaria se ha limitado a votar a favor de lo que el presidente propone Y eso no es bueno para el país porque entonces estamos realmente legislando Para una sola opinión, para un solo criterio, bajo un solo criterio Que es el criterio del presidente Pero al parecer a la... bueno, ayer salía encuesta de la UCA El presidente está bien calificado Al parecer a los ciudadanos les gusta la forma en que están ocurriendo las cosas En cómo se está llevando el país, Ramón Así es, y lamentablemente yo creo que algunos conciudadanos no tienen claro el riesgo que estamos corriendo Igual pasó en Venezuela, recuérdense que Hugo Chávez llegó democráticamente al poder Y después lamentablemente cuando lo quisieron sacar ya era imposible sacarlo Ojalá que no sea eso nuestro destino Pero realmente creo que la mayoría de los salvadoreños no están conscientes del riesgo que corremos Cuando una persona tiene todo el poder como es lo que está sucediendo ahorita con el actual gobierno Y les acaban de mover el tapete a todos Porque ya son menos diputados, menos municipios ¿Qué opinábamos de esto? Bueno, nosotros creemos que esa ha sido una movida totalmente electoral Que favorece definitivamente al gobierno No necesariamente que sea malo De hecho hay proyectos para la disminución de municipios Perdón, desde que los años... al final de los noventas ya existían proyectos para disminuir los municipios Pero en la forma en que se ha hecho, que es totalmente antojadiza Que no ha llevado un estudio técnico, que no ha tenido consultas realmente con los ciudadanos Yo creo que es lo que realmente no estamos de acuerdo con esa manera de legislar Y de imponer las cosas al país El documento que fue presentado a la Asamblea Legislativa, Ramón Y usted conocerá más al respecto ¿En qué basa, por ejemplo, la disminución del número de municipios? Que sean 44 ¿Cómo se establece los grupos de municipios que ahora se han convertido en los nuevos municipios? ¿Toda esa justificación fue conocida por el partido Vamos? No, y de hecho creo que nadie lo conoce Yo creo que... recuérdese que no hubo una discusión en la Asamblea Legislativa Y no hubo una discusión profunda en la comisión De hecho, fue una mini consulta la que se hizo Con algunos alcaldes afines al gobierno Y realmente, como digo, la medida ha sido bastante impuesta Y yo realmente, a pesar de que algunos diputados han dicho que tienen un fundamento técnico No hemos conocido los estudios No sabemos quién los ha hecho No conocemos el contenido de ellos Y por lo tanto, asumimos que más bien es una decisión bastante caprichosa Como digo, totalmente electoral Que favorece al partido Pero, en caso que el gobierno busque una ventaja electoral Como ustedes dicen ¿En qué consistiría? Bueno, primero Que al reducir, por ejemplo, los municipios Hay una mayor concentración de poder Que es una de las cosas que creemos nosotros Que el presidente anda buscando O sea, más concentración de poder Mientras el mundo, en general Tiene una tendencia de descentralización Nosotros vamos al revés Tenemos una tendencia de descentralización Lo cual no es bueno para el ciudadano Si antes, con los alcaldes cercanos al ciudadano No podíamos atender todas las necesidades más básicas Más sentidas de la gente Hoy, con un alcalde que va a tener Por ejemplo, en San Salvador Centro Quizás más de un millón de ciudadanos en ese municipio Hombre, y con solo 10 concejales No creo que vamos a poder atender las necesidades De toda la población Y cada vez nos alejamos más Precisamente del ciudadano Y especialmente del que más necesidad tiene Pero con estos nuevos delegados Por ejemplo, los jefes de distrito Bueno, como es algo nuevo Vamos a tener que ver, ¿verdad? Hasta ahorita Recuerden que la mayoría de las alcaldías Han estado en manos del partido de gobierno Y bueno, la evaluación que han tenido La mayoría de los municipios Ha sido muy negativa Que es parte de la razón por la cual Creemos nosotros que decidieron Disminuir el número de municipios Porque si hubieran Hemos tenido 162 municipios Muchos de esos quizás se hubieran perdido Los hubieran perdido El discurso del gobierno De los diputados De nuevas ideas Ha sido Bueno, pero las reglas cambian para todos Incluso para ellos mismos Y le dicen Bueno, a los partidos A los que ellos llaman de la esquina Y dicen Bueno, vayan y gánense los diputados Los votos Para meter diputados enteros vayan Pero no es verdad Que estamos jugando bajo las mismas reglas Eso no es cierto El Estado tiene todo Todo La estructura De las instituciones De gobierno Tiene todos los recursos Del mundo De hecho Del presupuesto Cuánta plata Se asigna Precisamente a comunicaciones O a publicidad O a medios Es cualquier cantidad Lo voy a interrumpir Porque algo pasa No sé si Pónete los audífonos Por favor, Emerson Vamos a ver No sé si algo pasó Con el micrófono De Ramón Ramón, siga Prosiga, por favor Decía Decía que Perdón, perdí Disculpe Sí, sí, sí La pregunta venía Disculpe la interrupción Por el tema técnico La pregunta venía En que la oposición Perdón, el gobierno Dice que las reglas Son las mismas Y no lo son Y no lo son Como decía Porque estamos jugando Nosotros Como dice aquel dicho Burro amarrado Contra león suelto Y realmente El gobierno Está haciendo uso De todos los recursos Del Estado Si no veamos Ladón Hasta los colores De la institución O sea Es una clara Una clara Un claro uso Más bien De los recursos Del Estado Para hacer Política partidaria Lo cual es ilegal Burro amarrado Contra león suelto Dice usted Y eso le da ventaja Al gobierno Claro Claro que sí Entonces no estamos jugando Bajo las mismas reglas Y ellos saben Y en ese sentido Lo que están haciendo Es quitándole Toda la posibilidad A los partidos Nuevos Como vamos Para poder representar A segmentos De la población Que están descontentos Con el actual gobierno Que quieren algo diferente Ramón El partido Vamos En las próximas elecciones Va a llevar candidatos A diputados Y candidatos Alcaldes Sí En todos los municipios En todos Eso es algo Que todavía Estamos Viendo Porque No hemos cerrado Todavía El llamado A proponer Candidaturas Y no Todavía no hemos llegado A las elecciones internas Ahí es donde vamos A ver En qué exactamente Municipios Vamos a Participar 20 de julio Si no me recuerdo Es la última fecha Que ha dado El tribunal supremo electoral Y la fecha Para nuestra elección Es el 15 de julio 15 de julio Ahí se va a saber Ramón Hemos evolucionado En el sentido Que antes Votábamos Directamente Por partido político Indistintamente La propuesta de partido A que ahora Votamos por rostro Y esto sucede En el caso De los diputados Ya tenemos Dos o tres elecciones Que lo hacemos De esa manera Y en el caso De alcaldes Pues Si bien es cierto Es un partido político Pero Al nivel del interior O al nivel De los municipios Siempre se busca La persona Es la que nos da Confianza ¿Usted cree que Esto va a continuar En esta elección Con la nueva distribución De municipios La nueva distribución De diputados? No Huizúcar La libertad La libertad sur Es Santa Tecla Y Comasagua Ah si perdón Huizúcar Está con Antiguo Cuscatlán Con Antiguo Cuscatlán Y Nuevo Cuscatlán Por ejemplo La gente de Comasagua No conocen Al alcalde de Santa Tecla Por ejemplo Con que no lo conocen En Santa Tecla Alguna gente No lo conoce En Santa Tecla Pero Y digamos En los cantones Del municipio Pero Mientras más grande El municipio Más distantes Van a estar Los ahora Llamados distritos Yo creo que Más alejado Va a estar la gente De su alcalde Y menos lo va a conocer De hecho Por ejemplo Tomemos ahora el caso De los diputados Hay muchos diputados Oficiales Que nadie conoce Ni siquiera saben el nombre Solo se saben De aquellos Que más salen Que se proyectan O que Tienen algún cargo alto Dentro de la asamblea Y que opinan Continuamente Pero de lo contrario Hay muchos Que pasan Por desapercibidos Igual los alcaldes Le pregunté a César Godoy Alcalde de Zaragoza Si esa cercanía Digamos que hay De la población Con su alcalde Principalmente En ciudades pequeñas Se iba a perder Y él me decía No importa Me decía Porque lo importante Es que los proyectos Y las obras Estén llegando A la gente Y que para eso Va a haber un jefe De distrito ¿Cuál es el proyecto? Porque en estos Ya dos años De gobierno Donde la mayoría Como digo Municipios Han sido del partido Oficial ¿De qué obras Estamos hablando? Yo realmente Obras municipales De hecho Casi todos los municipios Se quejan De que la DON Que es la que ahora Realiza las obras municipales No ha hecho Casi nada En la mayoría De los municipios Y las obras municipales Grandes ¿Verdad? Porque las pequeñas Quedan a cargo De la alcaldía Pero con qué recursos Diana Verónica Con los que recolectan A través de los impuestos O las ayudas Le voy a dar un ejemplo San Isidro Que es nuestro municipio Usted es Sonsonata Ah San Isidro Morazán Ah Ustedes tienen una alcaldía Esa Esa alcaldía Recauda 500 dólares Eso es todo Lo que recauda Al mes ¿Y qué pueden hacer Con 500 dólares? Ni pagarle el salario Al alcalde Ni siquiera eso Y como eso Hay Una cantidad Pero eso Lo mismo que está diciendo No justifica Claro que sí Por eso decía yo Que ya habían estudios Antes Desde los años Finales de los 90 Ya habían estudios Para disminuir El número De municipios Y es que yo Nosotros Nunca hemos Dicho que eso Es malo No La forma en que se ha hecho Es malo La forma antojadiza La forma impuesta La forma Caprichosa Sin un estudio Sin un fundamento Válido A eso Es lo que Eso es lo que hemos criticado O sea Lo lógico Hubiese sido Que primero Hubiera un censo Un censo Claro Para saber exactamente Mire Ahora vamos a tener Municipios Que aunque Reúnan Cinco Ex municipios Todavía van a ser Relativamente pequeños Y vamos a tener Como digo Uno Como San Salvador Centro Donde está Mexicanos Cucatancingo Ayutuxtepeque Ya son los mexicanos Y San Salvador Estamos hablando Quizás de más de un millón De habitantes Populosos ¿Verdad? Entonces Si antes Con 24 Perdón 16 Concejales No se lograba Llegar a todas Las comunidades Hoy menos O sea La justificación De quienes Se han unido Tampoco se conoce Lo que usted dice Pasémonos a hablar De diputados Ramón Son las 8 Son las 8 de la mañana Con 27 minutos Y tenemos que hacer Pausa Y después Hablamos de eso Y después Hablamos de eso Que cuando uno Se pone aquí A conversar El tiempo Lo pierde Pero Tenemos que Entregar esto Antes Le hago entrega A Ramón Director nacional Del partido Vamos De una bolsa De Cherito café Que es el café Que degustamos Aquí en Diana Verónica y Tony Este café Es 100% salvadoreño Ramón ¿Se acuerda? ¿Usted sí se acuerda? El Cherito Al igual que nosotros ¿Verdad? Que es el carro Que fue fabricado En El Salvador Resulta que Cherito café Anda en El Salvador En este carro Ramón Excelente Ahorita están en la vía Centroamericana Regalando café A los atletas Está buenísimo Aquí damos buen café Aquí damos buen café Y Cherito café Usted también Lo puede tener En su casa En su oficina Los puede contactar A través de las redes sociales En Instagram Y en Twitter Los encuentra como Arroba Cherito café Punto S B Gracias Cherito café Por estar con nosotros Al igual Al igual Aquí hacen su entrada Triunfal Los desayunos De San Martín Celebres Un momento especial Con papá Con los deliciosos productos A base de galleta Oreo En San Martín Tony Pastel de galletas Oreo Elaborado Con un bizcocho Esponjoso De chocolate Relleno de frosting De queso crema Y decorado Con migas De Oreo Además de deliciosos Mini cakes Cupcakes Todo a base De galleta Oreo Los puede encontrar En su San Martín Favorito O pedirlos Al 2215 1515 Ahí están haciendo Entrada Los desayunos Mira compañero Bueno 22151515 Es el servicio Domicilio De San Martín Nosotros Ramón Utilizamos a Línea Rosa Línea Rosa Es un servicio De transporte Conducido por mujeres Para transportar Necesidades de mujeres Un caballero Bienvenido Siempre y cuando El servicio Lo solicite una mujer Ellos nos traen Los desayunos Todos los días Desde una sucursal De San Martín Usted los puede contactar A través del 62004491 O a través De la Línea Rosa App Gracias Línea Rosa Siempre hay una conductora De confianza Para ti A través de Línea Rosa Hacemos pausa A las 8.30 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No va a ser posible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿ no? ¿ como vamos? Vamos? ¿ ¿ ¿ no? pro oficial? pro... ¿no? ¿no? ¿ ¿ no? no? ¿... no? ¿... ¿... no? no? ¿no? ¿... ¿... no? ¿... ¿... no? 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 ¿no? ¿no? ¿... que tomó el partido? ¿no? 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 ¿no llevan candidatura presencial o vicepresidencial porque ven que es una causa perdida que el presidente Bukele es demasiado arrollador? ¿o? ¿por como dicen algunos sería legitimar una candidatura que buscaría la reelección cuando la reelección constitucionalmente y todo esto? En buena parte es por la segunda razón y nosotros creemos que el presidente no es imbatible eh pero eh definitivamente hay que reconocer que tiene una popularidad muy alta y que y que toda esa se basa en el régimen de excepción y en el tema de seguridad en eh si usted ve todos los demás temas eh 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 antes del régimen de excepción ya tenía buenos números ¿no? Sí, 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 no es solo, no, no es que tiene popularidad alta aquí, tiene popularidad alta en toda América Latina, vean, los chilenos dicen que quieren un un presidente como el nuestro, ¿verdad? eh 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 Colombia eh igual eh no se digan los países centroamericanos eh en Honduras usted sabe la presidenta está siguiendo los pasos queriendo eh eh duplicar digamos eh las políticas que ha tomado el presidente acá eh y o sea que Honduras está muy en problemada con el tema del narcotráfico. La propaganda realmente ha sido muy efectiva, es la verdad eh eh pero eso no necesariamente quiere decir que ha sido efectivo en todo, de hecho la economía es un es un serio problema para el ciudadano de a pie y es ahorita el el problema más grande que los salvadoreños dicen tener eh falta de oportunidades, falta de empleo, alto costo de la vida, eh etcétera. Entonces eh todavía usted eh todavía usted alberga esperanza de una candidatura de de partidos de oposición. Difícil. Sí, difícil, pero no no he perdido la esperanza todavía. Es lo último que perdemos. Sí, se puede se puede dar la posibilidad. Solamente a nivel de diputados se dice van a presentar cartas igual de consejos municipales. Así es. En todo el país, Ramón. Eh esa es la idea en todo el país, pero como digo, hasta que lleguemos a la elección interna sabremos exactamente si se van a escribir todos los candidatos que necesitamos para presentar las plantas. ¿Y hay entusiasmo? O sea, hay. Hay bastante entusiasmo, de hecho, nosotros hemos estado sorprendidos por por eh cuando abrimos eh eh cuando abrimos este espacio para presentar candidaturas de la cantidad de gente que nos ha escrito que ha llamado del exterior eh salvadoreños que viven en el exterior eh etcétera de de organizaciones sociales que nos han buscado al eh para para conversar, para hacernos propuestas, etcétera. O sea, sí ha habido mucho entusiasmo, la verdad que eh quiero aprovechar para agradecer a todos esos salvadoreños que han mostrado mucho entusiasmo por participar a través de Vamos eh y y nos ha sorprendido la verdad, más de lo que nosotros hubiéramos creído porque eh queramos o no el 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 elemento del temor está allí, está presente, ¿verdad? Y eso se 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 ve en todo eh en a todos los niveles. ¿Temor? Temor de participar, sí, y de las consecuencias que eso pudiera tener, sí. ¿Por? Por por otra vez por eh represalias, ¿verdad? Hay eh por ejemplo eh gente que tiene su trabajo que dice bueno yo puedo perder mi trabajo si participo, aunque la constitución les da ese derecho, ¿verdad? Y obliga a las empresas inclusive a darles el permiso para participar, pero recordemos que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que se hace con la ley. ¿Cuál es el filtro que ustedes tienen? Es bueno escuchar eh Ramón que dice hay mucha gente que se nos ha acercado porque sí tienen interés en en convertirse en un servidor público. Sí. ¿Verdad? Y y el servidor público el deber ser es servir, pero pues sí, la tradición no ha sido precisamente esa en nuestro país y no servirse. ¿Cuál es el filtro que ustedes están implementando para hacer el análisis respectivo de quienes aplican y quienes no aplican? Desde las elecciones pasadas desarrollamos todo un proceso de selección eh o de evaluación más bien, porque no de selección sino de evaluación, tengo que corregir eso porque a la final los precandidatos van a una elección interna, ¿verdad? donde realmente eh se decide quién finalmente va a ser candidato y quién no, pero un procedimiento de evaluación con un baremo, ¿verdad? Donde hay hay todo una una serie de preguntas que se les hace a través de entrevistas personales a a a a a los aspirantes y eh 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 y ahí digamos que hay un no no es una persona el que lo entrevista sino que es una un equipo que lo entrevista para ver precisamente que cumpla eh con los principios con los cuales nosotros eh eh creemos que es eh que sean personas eh primero que tengan la capacidad para para eh ocupar un cargo para el cual están aplicando. Sí, porque yo puedo tener buena intención, pero no necesariamente tengo la capacidad para desarrollar. Exacto, lamentablemente hay hay muchas personas que quieran, puede ser que no tuvieron la oportunidad por ejemplo de mayor estudio, hay gente que que sabemos en El Salvador que inclusive les cuesta leer, etcétera, o sea hay 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 realmente hay problemas en ese sentido eh por el nivel educativo que no hemos mucha gente no ha tenido esa oportunidad de de educarse eh pero digamos que si buscamos gente no necesariamente que que tengan que que tengan grado universitario porque hay hay mucha gente con mucha capacidad que no tuvo la oportunidad de la universidad pero es gente proba, gente que que no haya tenido eh problemas eh digamos de de corrupción que no hayan sido señalados eh de de preferencia que no hayan tenido una participación muy clara en partidos de dudosa reputación eh que ya sabemos que hay varios aquí en el país que todavía están vigentes eh etcétera o sea tenemos una serie de que no haya pasado político es lo que usted dice. No, político no porque yo yo les he comentado a usted que yo he tenido una experiencia política anterior de hecho he tenido varias experiencias. Ah, entonces con ciertos partidos políticos. No, no he estado en partidos de dudosa reputación. No, no he estado en partidos de reputación. Y por eso ya no y por eso ya no existen esos partidos porque eh en el pasado ustedes saben se ahogaban esos partidos los los partidos grandes arena y el frente se ocupaban de ahogar esos partidos precisamente para no darnos ninguna oportunidad de de hacerles la competencia. Así que, pero bueno, eh, sí tenemos, tenemos todo un procedimiento, Diana Verónica, para, eh, evaluar a los aspirantes, eh, que son los que van a ir a la elección interna, ¿sí? Hay mucha gente que quiere ser, ¿verdad? Hay, hay, hay cualquier cantidad de gente que quiere ser. Eh, pero del partido, vamos, vaya, por ejemplo, ¿cómo se llamaba nuestro amigo? El, eh, eh, que está hoy en Antigua Guatemala, eh, emprendedor que estuvo, fue candidato. Roberto. Roberto. Ah, Roberto Rivera Ocampo. Rivera Ocampo. Fue candidato a la vicepresidencia. Ah, se fue peleado con ustedes. Se fue, mi impresión es que se fue peleado. No, 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 de hecho, bueno, eh, yo lo apoyé mucho, yo apoyé su candidatura, eh, eh, lo apoyé no solamente con diferentes tipos de recursos, eh, eh, y tuvimos una amistad, nos conocimos cuando él fue, fue candidato a la vicepresidencia, juntamente con don Josué. Sí, con don Josué. ¿Verdad? Porque yo soy fundador del partido, estuve desde el principio, eh, e hicimos una amistad, todavía mantenemos una amistad con él, eh, simplemente, eh, yo creo que, eh, en el caso de él, eh, era muy difícil, de hecho, se fue para Guatemala, porque aquí no hubiera encontrado, eh, eh, trabajo después de haber participado tan abiertamente en la política, eh, y más, yo así lo veo, yo más veo que su, eh, eh, distanciamiento de vamos tuvo que ver más bien con, eh, su proyección profesional, con el deseo de poder proveer para su familia, eh, y aquí iba a ser imposible. En otros ámbitos, te dice usted. Sí, en otros ámbitos. Eh, eh, él había sido consultor, como ustedes saben, eh, ya antes, y aquí, diferencialmente le hubieran dado un proyecto ya después de, de la participación con, con vamos de la forma tan abierta como lo hizo, eh. Bueno, eh, Ramón, qué, qué gusto conversar con usted, entender, ya nos queda claro, Claudio Ortiz, sí, sí buscará una diputación, al igual que otras personas que dice usted, no quiere quemar, no quiere mencionar, pero que forman parte de la sociedad civil y se la están pensando. ¿Utilizará vamos como un vehículo? Eh, y no solo utilizar como vehículo, hay mucha gente que se identifica con los principios de vamos y quiere integrarse a vamos, eh, y de hecho es el tipo de persona que nosotros andamos buscando, porque esto no se termina en el dos mil veinticuatro, eh, apenas comienza. Así es. En el dos mil veinticuatro, o sea, comienza una nueva era porque primero es una ruptura constitucional, ¿verdad? Lo que va a pasar si el presidente se elige, eh, 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 o es electo como presidente, va a haber una ruptura constitucional importante, eh, eh, y digo que este es el principio de, de algo nuevo para El Salvador, de algo nuevo para todos, eh, en el que vamos a tener que ver cómo vamos a rescatar la democracia a futuro. Muy bien. Bueno, Ramón Rivera, director nacional del partido, vamos, ha estado con nosotros, Diana Verónica. Si quiere conocer las declaraciones, la posición del partido, vamos, políticamente hablando, en estos momentos, en un año preelectoral, ponga mucha atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.es, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Siga Diana Verónica y Toni la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Siga Diana.